Prueba de audio, ¿vale? Muy buenas Rotentureros, aquí estamos otra vez. ¿Dónde va a ser Neumoto? En Valencia, nuestro centro del neumático por excelencia. Espera, espera, esto ya va en serio, has empezado. No te jode. Va a ir ya del tirón así. No dices que estabas haciendo pruebas de sonido. Claro. Yo quería hacerla también, no me habéis dejado. Ah, la quería hacer él. Vale, pues empezamos otra vez, venga. Prueba de sonido. Muy buenas Rotventureros, ya estamos aquí de nuevo con vosotros, neumáticos. ¿Dónde sino Neumoto? ¿Con quién? Con Toni, nuestro experto, experto, expertísimo. Vaya, la hostia. Uff, qué presión, qué presión. Está un poco acojonado, pero bueno, ahora le vamos a hacer preguntas. ¿Por qué estamos aquí hoy? Pues bueno, ha salido la nueva Conti Trail Attack 3, ¿verdad? Conti Trail Attack 3, sí. Conti Trail Attack, es la versión más asfáltica de los neumáticos Trail de Conti, ¿correcto? Efectivamente, dentro de lo que es el segmento Trail. Hay una versión que es asfalto puro y duro, que es carretera, pero bueno, ya no está conceptuada como Trail. Este es el nuevo neumático Trail, 90% carretera, 10% off-road. 90-10. Bueno, 90-10 para los que quieren hacer alguna pistita sencilla para llegar a algún sitio y ya está. O un poco de polvo en la carretera, básicamente. Toni, yo tengo aquí la 2 y tú tienes aquí la 3. Y a simple vista los dibujos cambian, pero ¿qué diferencia hay? ¿Qué hemos mejorado? Lo primero que vemos es el dibujo, evidentemente es muy diferente. ¿Por qué este cambio de dibujo? Bueno, el comportamiento del Trail 2 en asfalto ha sido notable. Es un neumático que tiene unas prestaciones muy, muy buenas, con lo que mejorar algo que ya era bueno era difícil. ¿Dónde se han apoyado los fabricantes, en este caso continental, al sacar un nuevo neumático? Bueno, buscando un poquito los puntos menos buenos del neumático anterior, han intentado mejorar el neumático nuevo. Tal vez, si algún pero se le podía poner este neumático, es que el drenaje en lluvia no era lo bueno que les hubiese gustado. Sí que cumplía con unas exigencias mínimas de seguridad, pero claro, no estaba conceptuado como un gran neumático en lluvia. Ahora sí, ahora este dibujo permite que la evacuación de lluvia sea superior, con lo cual aumenta la seguridad. A partir de aquí se han trabajado aspectos, pues, como el calentamiento del neumático. Este neumático, prácticamente con menos de dos kilómetros, está trabajando ya dentro de su rango óptimo de temperatura. Es algo que, bueno, supera con mucho, ¿no?, a lo que tenían los neumáticos anteriores. Continúan fabricando la misma tecnología de multigrip. Multigrip es una tecnología exclusiva de continental en la cual, en la fase final de la vulcanización del neumático, donde se le da la temperatura para que la goma coja lo que es la consistencia. Se le da una temperatura superior de cocción al molde en la parte central del neumático que, progresivamente, va disminuyendo hacia los hombros. Se consigue de ese modo que, con un mismo compuesto de goma, la parte central sea más dura y, conforme el neumático va tomando inclinación, conforme va llegando la goma a sus vértices, la goma es más blanda. Entonces, no tienes cambios de compuestos, no tienes uniones, aunque sean minúsculas o microscópicas. Es una misma banda de rodadura, pero con unas durezas diferentes. Esto, pues, unido a la tecnología radial, con carcasas a cero grados en acero, que es la misma que utilizaban ya en el neumático anterior. El Traction Skin es una tecnología exclusiva de continental, en la cual tiene menos agentes desmoldantes lo que es el molde respecto a lo que es el neumático para que despegue. De ese modo, no necesitan luego tener esas capas brillantes, superficiales, que hay que hacer un rodaje previo. Bueno, le llaman de muchas maneras, para finas, ceras, no dejan de ser unos componentes más que para desmoldar el neumático del propio molde. Entonces, eso luego se queda en la banda de rodadura y hay que limpiarlo rodando, pues, con un pequeño rodaje al neumático, pues, unos 20, 30, 40 kilómetros. En este caso, esos agentes no están en la banda de rodadura, con lo que te estás ahorrando ese tiempo de rodaje y aumentas en seguridad. ¿La forma es diferente? Sí, la forma es diferente. Es decir, el neumático, cuando se hace el neumático nuevo, pues, siempre hay algunas pequeñas modificaciones en lo que es la carcasa. De todos modos, en muchas ocasiones, aquí, lo que apreciamos es que este neumático queda más plano que este, pero también es porque la garganta del neumático en reposo está más abierta. Luego, cuando tú lo montas sobre una llanta, todo esto cambia, porque la llanta es lo que te va a cerrar la garganta y te va a dar la curvatura. Sí que es verdad que el perfil del neumático, tanto el delantero como el trasero, ha cambiado un poco lo que es sus grados de caída. Este lo veo más curvo. El neumático nuevo... Es cierto que aquí está más cerrado. Sí, pero una vez que está montado en la llanta y funcionando encima de la moto, sí que notas más ligereza con el nuevo neumático. Entonces, aquí, las cosas que Continental nos ha proporcionado con este nuevo neumático, ha sido mucho mejor drenaje de lluvia, hemos conseguido mayor kilometraje, hemos conseguido un neumático que también se calienta en un tiempo inferior al neumático anterior y la manejabilidad ha ganado en agilidad, en manejabilidad, en cuanto a lo que son los cambios de trayectoria. La estabilidad en línea recta viene marcada sobre todo por el neumático trasero, tiene menor dibujo en la parte central, lo cual afecta que con temperatura y calentamiento el neumático no tenga torsiones, no tenga flexiones. De la misma manera que si os fijáis, las pastillas laterales que tenemos, cuanta más goma tienes en contacto con el piso, tienes mejor apoyo, tienes más superficie de contacto. Entonces, tenemos unas pastillas bastante amplias de apoyo y bueno, el neumático, la verdad es que está dando un resultado muy, muy bueno. Lo que también veo, Toni, es la profundidad del dibujo en el medio. Esto es para mayor durabilidad, tiene más goma. Claro, vamos a ver, cuanta más profundidad de dibujo tienes, más tiempo va a tardar en que esa profundidad te la llegues a comer, pero también es cierto que eso va supeditado a la dureza de la goma. O más que la dureza, el desgaste que pueda tener esa goma en funcionamiento. Tiene un poquito más de profundidad de dibujo, pero realmente lo que determinará la duración no va a ser esa profundidad de dibujo, porque un dibujo excesivamente profundo, si tenemos mucho rayado, puede provocar que tenga oscilación lo que es la banda de rodadura y tengamos movimientos. No podemos ir unas profundidades muy excesivas o a llenar de dibujo un neumático, porque entonces puede ocurrir ese fenómeno. Este dibujo es un pelín más profundo que el neumático anterior, pero sobre todo lo que nos va a dar duración y lo que nos va a dar prestaciones, es todo lo que se ha trabajado en el compuesto de goma, que es donde está la vida del neumático real. La profundidad nos puede ayudar en caso de autolimpieza, cuando nos metemos por el campo, porque sí que es verdad que cuanto más surco tenemos, nos va a limpiar mejor todo el polvo y toda la grava que podemos encontrar, pero en contrapartida, si hiciéramos el dibujo excesivamente grande, entonces tendríamos torsión en lo que es la banda de rodadura y tampoco es conveniente que tengamos esas torsiones. Nada más hay que recordar que es un 90-10, que tampoco estamos yéndonos a... La gama de Continental está muy equilibrada, porque sabes que tenemos un neumático como el TKC 70 que cubre un 50-50 y luego tenemos el TKC 80 que está en el punto contrario a este, sería más bien un 90 fuera carretera con un 10 para asfalto, entonces está bastante definido y quien monta este tipo de neumáticos no va buscando neumáticos para ir por el campo, busca un neumático para ir por carretera y eventualmente puedo tocar un poquito de campo. Un comentario muy generalizado de que el agarre de este nudo neumático es brutal, es muy muy bueno. Dan ganas de probarlo, dan ganas de probarlo. Proximadamente podemos tener feedback de nuestro compañero de Roadventure, David. Es un neumático más duradero que nos va a permitir hacer viajes. No se han parado únicamente en las medidas de éxito, en las medidas de las nuevas maxi-trails que vienen a montar todas las mismas dimensiones 120, 70-19 y 170-60-17, sino que han sacado ese mismo neumático en dimensión prácticamente para todas las trail, hasta las pequeñitas, las llantas 19 estrechitas o la llanta 21, medidas como el 130, medidas como el 120 para el neumático trasero, o sea, prácticamente han cubierto todo, todo, todo lo que es el espectro de moto de trail del mercado, desde las pequeñas cilindradas hasta las más grandes, incluso con los códigos de velocidad elevados como puede ser para las KTM que utilizan un código W, está cubierta absolutamente toda, todas, todas, todas las posibilidades de trail del mercado. Qué bueno, o sea, que cualquiera puede venir y montar su Trail Attack 3, da igual las dimensiones porque Conti las va a hacer todas prácticamente con los códigos de velocidad. Efectivamente. ¿Cierto? Sí, así es. Qué maravilla. Pues bueno, aquí ya habéis visto la diferencia entre el 3 y el 2, junto con la explicación de nuestro experto, Toni, de Neumoto, aquí en Valencia y de la mano de Roadventure, como no, en nuestro canal de YouTube. O sea, ya sabéis, si os ha gustado, dadle a un me gusta. Si nos queréis seguir en más vídeos, dadle a suscribirse. Toni, muchísimas gracias. A ver si... Gracias a vosotros, como siempre. Podemos venir otro día con alguna prueba práctica o alguna sensación que hayamos podido tener. Claro. Ya bien sea aquí, que él sea David o tú mismo, que ya hayas podido probar el neumático, pero es tan nuevo que todavía no hay sensaciones contrarrestadas. ¿No? Toni se basa en las opiniones de sus clientes que vienen aquí a montar neumáticos. Él lleva un registro de cuántos kilómetros llevaba, cuántos kilómetros lleva ahora, cuánto tiempo ha tenido el neumático, etc. Entonces, él de ahí también saca conclusiones del mercado, del mercado real de uso de los neumáticos. Entonces, ya sabéis que aquí Neumoto es una compañía que nos va a cuidar a nosotros y a nuestras nuestras monturas con sus zapatos, siempre con el mayor mimo posible. Toni, muchísimas gracias por la explicación y nada, vamos a vernos en la próxima. Claro que sí, cuando queráis. Saludos, gracias a todos. Chao.